Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO. Soy Josep WC, consultor SEO. Y el día de hoy vamos a tratar cómo trabajar el marketing digital, pero principalmente el SEO, dentro del vertical sector automovilístico y principalmente enfocado a esas webs de clasificados que venden vehículos, que ahora veremos algunos casos prácticos y casos que hemos tratado, e incluso historias de clientes. Y por otro lado también veremos cómo los concesionarios pueden trabajar toda la vertical del marketing, la comunicación, la visibilidad online, pero sobre todo obviamente me voy a enfocar a la parte SEO, que es al final a lo que me dedico y para los proyectos y clientes que he trabajado. He trabajado desde webs de clasificados de vertical automovilístico, como también he trabajado, perdonad, para concesionarios que venden tanto coches como autocaravanas, que a día de hoy trabajamos con algunos proyectos que venden caravanas o autocaravanas por aquí por la zona. Y también por otro lado también incluso la parte de la venta de náutica, de embarcaciones, que eso obviamente saldría del sector automovilístico, pero también hay algunas correlaciones, sobre todo a nivel de SEO, que más o menos es el mismo. Además, en la agencia trabajamos con uno de los players más importantes del sector de alquiler de la náutica, con lo que donde quiero llegar es que obviamente aquí trataremos teoría, pero sobre todo en base a una práctica y a una experiencia de cómo tratar esta ejecución. Entonces, vamos a ver, vamos a entrar en materia, que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Sobre todo, nos vamos a centrar en la parte de análisis del sector, lo que hemos ya aprendido en los diferentes casos prácticos de SEO, que os tendréis aquí en el que he ido haciendo a lo largo del mes, e incluso algunos casos de clientes y casos de éxito que hemos tenido, que lo veremos en la parte final. Esta serie de vídeos se va a repartir en tres vídeos. Este primer vídeo donde analizamos el sector y detección de buenas prácticas que yo ya he detectado en su momento y ejecutado, pero os los voy a transmitir. En el segundo vídeo vamos a ver un caso práctico de autoocasión para complementar y cerrar el análisis de los diferentes players que hay en el sector. Hemos visto coches.net, hemos visto coches.com y en este caso nos faltará autoocasión. Lo vamos a ver aquí. Y por último vamos a ver el caso de un cliente que hemos trabajado en la ejecución tanto de SEO como de Google Ads, donde sí que para ver este vídeo, como veis a veces es un tema más con datos y con práctica real, donde vamos a enseñar nuestra metodología, sí que lo voy a cerrar y solo voy a dar acceso a esas personas que como siempre me lo pidan por LinkedIn. Es lo de siempre. Es decir, yo creo contenido y a cambio obtener visibilidad. Espero que se entienda. Entonces, vamos a entrar ya en lo que vendría a ser el vídeo y básicamente por dónde he empezado y lo que suelo hacer, sobre todo cuando entro en un sector nuevo, ya no sea en el sector automovilístico, sino en el sector que sea, miro y me gusta entender las estrategias de marketing o los canales que están trabajando los clientes. O incluso a la hora de hacer una propuesta comercial como SEO, esto si eres SEO te va a interesar, yo miro para ese cliente, o le tengo que hacer una propuesta, la competencia, cuáles son los canales de tráfico, los principales canales de captación de tráfico. Y de esta forma entiendo si aquí el marketing de buscadores, primero, tiene sentido y segundo, si obviamente el SEO entraría en su estrategia y cuál sería la importancia. Entonces, ya recalcar que en el sector automovilístico, por la gran cantidad de oferta y variabilidades de marcas y versiones, es fundamental trabajar el marketing de buscadores. Obviamente, ya sea a través de Google Ads, obviamente, ya sea de la estrategia de SEO. El objetivo va a aparecer en los buscadores como principalmente Google. Entonces, entendiendo esta base, aquí hay un artículo que lo dejaré enlazado por aquí, o bueno, en la descripción, que básicamente hablo de los sectores que hay más dependencia del SEO. Y uno de ellos es uno de esos sectores donde el producto ya es casi un commodity y al final se buscan características o se buscan las versiones del mismo vehículo. Entonces, el usuario busca mucho a través de un buscador para encontrar el vehículo en concreto. Y lo veremos en el caso de coches.net, lo vemos, que os lo he dejado aquí, que es el caso donde buscamos palabras clave, la on-tail a nivel de negocio. Entonces, primeras conclusiones que nos encontramos. Vamos, a nivel de captación de tráfico de la web. Obviamente, analizamos primero el caso de coches.net, ya que si analizamos la visibilidad, es decir, las búsquedas que tiene en el sector o que se está llevando, aquí el ganador es coches.net. Esto lo vemos con la herramienta de Systrix, que básicamente, en base a las palabras clave, nos dice la visibilidad que tiene la web. Esto lo voy a cerrar. Y en esta captura, básicamente, lo que cogí en su momento eran los últimos cinco años. Cogí, como podéis ver, coches.net, que es el azul en este caso. El rojo sería autoocasión, que es lo que analizaremos en el segundo vídeo de esta serie de vídeos. Coches.com, que sería el verde, que ahora tiene una pequeña caída de visibilidad y podríamos entrar en el porqué. Y autoscop, que siempre se ha mantenido por aquí. Entonces, estos son los grandes players. Y por debajo, que se están acercando, y hablaremos, perdón, sí, FlexiCard y ClickCards, que hablaremos también sobre ClickCards, ya que es un proyecto que tenemos cerca. Entonces, obviamente, sin desvelar datos, que puedan ser un problema. Entonces, principalmente, los canales de captación de coches.net, esto lo podéis hacer a cualquier sector, es para entender cómo funciona ese sector. O, en este caso, sería una web de clasificado. Y, obviamente, cuando un cliente potencial, en este caso, busca un coche, comprar un coche o venderlo. Entonces, podemos ver que el canal de captación principal es el direct. Y, por otro lado, bueno, veis que estoy cogiendo el micro para que no me roce con la sudadera. A ver, voy a probar así. Entonces, la parte de direct, que es cuando buscan marca propia, es decir, pongo coches.net.com, musiotilfo.com en el buscador, o por search. Mirad qué interesante. Y esto, al final, es un porcentaje en base a su volumen. Entonces, podemos ver que, principalmente, los canales de captación serán marca, a través de un buscador, y search, que, obviamente, es la parte de SEO o Google Ads. Display, que sirve la parte, incluso, sobre todo, de remarketing y los banners a través de Google Ads, con lo cual, la plataforma más o menos es la misma. Referral, que podríamos entrar en temas de afiliado, social, redes sociales, y email y email marketing. Donde quiero entrar es que, aquí entendemos que el marketing de buscador reafirmado en datos, pero tiene su cierta lógica, porque el usuario, al final, como tú, como yo, buscamos el modelo en Google, y, obviamente, después empezamos a navegar. Entonces, a nivel de redes sociales, que esto también es interesante, ¿vale? Sobre todo, la parte de YouTube, donde YouTube también se trabaja el SEO, porque lo bueno de YouTube es que, al final, es la única red social, o de las pocas, pero yo podría atreverme a decir de las únicas, soy un experto en redes sociales, que se pueda hacer SEO, ¿vale? Ya que es un buscador como tal en YouTube, sobre todo, por temas de tutoriales, o review de un coche, comparativa entre coches, funciona muy, muy, muy bien, y es un tipo de contenido brutal, que ayuda un montón a hacer comunidad y creación de marca. Y podríamos entrar en el SEO en YouTube, porque, al final, también es un buscador, ¿vale? Igual que también podríamos entrar en el SEO en Amazon, porque también es un buscador, aunque sea un marketplace, ¿vale? Al final, donde haya una oferta potencial con un buscador que organice la información, ahí se puede hacer SEO. Entonces, y en Facebook, también podríamos hablar en países, bueno, de Sudamérica, porque también se suele utilizar muchísimo. Entonces, entramos ya en comparativas para ver diferentes estrategias. Entonces, Autoscout, ¿vale? Como podéis ver, obviamente ya entramos en comparativas de, ok, a ver cómo está el tráfico, cómo se reparte, obviamente, coches.net, sería gran parte del pastel y vamos a entrar en por qué y entramos por qué en profundidad en el caso, pero en resumen, donde vemos gran diferencia de los canales, que es una connotación de la diferenciación de coches.net, que tiene todo el sentido del mundo, es en trabajar muy bien la parte social, sobre todo en YouTube, hacen muy bien los contenidos en YouTube, coches.net, al final parece un programa de televisión del típico de Telecinco los domingos, ¿vale? ¿Cómo era ese? Kilómetros cúbicos, bueno, no sé cómo era, pero básicamente el típico, o esos que eran de Londres, de UK, ¿cómo se llamaban? Bueno, hay programas muy chulos de coches, ¿no? Pues al final es lo mismo, pero trasladado a YouTube, entonces, podemos destacar que la estrategia de creación de contenidos informacionales mediante la vertical de YouTube en vídeo funciona muy bien, ¿vale? Y por otro lado, también están trabajando muy bien la parte de email marketing, coches.net, a nivel de rebranding, perdón, de rebranding, a nivel de remarketing y a nivel de mantener el contacto con los clientes, ahora lo veremos y también entraremos en el tema de la app, ¿vale? Que esto es muy interesante. Entonces, seguimos. Por otro lado, después comparamos, aquí hemos comprado Scout, aquí Autoocasión, ¿vale? Que aquí lo vemos otra vez, pues en este caso Autoocasión sí que trabaja la parte de social porque trabaja muy bien el contenido a través del blog que hablaremos sobre esto en el segundo vídeo, ¿vale? Muy importante para este vertical y por el sector porque no paran de haber noticias sobre el sector automovilístico y más ahora que sacan coches como si fuese nada fácil y la parte de email marketing que bueno, también lo mismo, también se han atrevido fantástico, pero sí que vemos que todo el rato se representa la parte de marketing de buscadores con diferencia que Autoocasión tiene más dependencia de la parte de buscadores y no de la parte de directo y esto entraremos que también es muy importante, lo hemos visto en el sector movil, inmobiliario, perdón, lo hemos visto en el sector decoración, lo hemos visto en el sector flores donde la importancia de la marca y vamos a encontrar una correlación que está trabajando muy bien las webs de clasificados del grupo Adevinta y aquí sacaremos una perlita si os creáis en el vídeo y lo veis que básicamente tiene toda la lógica del mundo pero lo vamos a ver, ¿vale? Sobre todo la parte de autoridad para los que sois más técnicos a nivel de SEO. Entonces, coches.net ves en base o contra coches.com que sería como el siguiente player que los sigue de cerca que nos encontramos nos encontramos básicamente lo mismo es decir, la parte de buscador pero la seguimos con la dependencia de la parte orgánica del SEO lo cual es bueno ¿de acuerdo? porque esto nos permite visibilidad a nuevos usuarios pero también es importante la recurrencia y buscar la marca ¿vale? a nivel de posicionamiento y vemos como la parte de social también lo trabajan muy bien pero en email marketing no la acaban de potenciar entraremos en vez porque y FlexiCard que es el primer caso que analizamos a nivel de SEO lo mismo gran dependencia del SEO por parte de FlexiCard no trabajan tanto en email marketing pero sí que tocan los diferentes palos como coches.net genial cualquier duda que tengáis cualquier dato que queráis revisar cualquier cosilla que se me haya escapado lo podéis comentar en los comentarios del post y yo responderé encantado ¿vale? entonces ahora entramos en la chicha tenemos ya datos obviamente yo ahora lo he hecho muy resumido he ido muy rápido de forma muy dinámica pero sobre todo la idea es que de esta primera parte del vídeo a nivel de marketing digital para concesionarios o para webs de clasificados del sector automovilístico o de venta de vehículos es que nos queremos con lo que voy a comentar ahora primero de todo primero primero de todo y lo hemos visto en otros sectores como sector como ya he dicho sector decoración cuando analizamos Ikea Maison Dumont Cave Home Sklum y otros verticales el reconocimiento de marca o sea yo en mi día a día escucho muchos podcasts porque me encanta oír historias de emprendedores y de empresarios y de personas que montan producto y lo escalan y siempre hay como el discurso o el debate de si funciona la televisión como se mide etc x y z pero aquí el resumen básicamente es que hay un impacto real en el hecho de tener reconocimiento de marca y como consecuencia posicionar en Google por un tema de autoridad principalmente pero es que cada vez es más bueno se destaca más esta casuística lo vimos también en el sector inmobiliario webs de clasificados inmobiliarias como es el caso de Idealista que había una correlación siempre entre las búsquedas de marca en Sendrush o en Systrix una HRF respecto a la competencia y quien estaba el primero entonces coches.net es un caso perfecto que representa la norma es decir coches.net trabaja muy bien la parte de PR mediante televisión mediante medios mediante campañas trabaja campañas de reconocimiento de marca muy curradas os dejo aquí el vídeo que está bastante chulo ¿vale? y podemos ver como realmente han entendido y Grupo A de 20 al final pues tiene Fotocasa Mil Anuncio Motos.net saben de lo que saben de qué va esto sobre todo las webs de clasificado con lo cual lo tenemos que trasladar a nuestro sector pero recalcando la especialización me explico porque vosotros veis esto y dices vale yo no tengo pasta para invertir en televisión o hacer una campaña con modelos y todo lo que eso conlleva que yo no tengo ni idea incluso yo lo que os diría al final es que lo trasladéis a vuestro segmento y vamos a ver casos os voy a enseñar ejemplos de empresas pymes como somos todos aquí que lo están haciendo ¿vale? y lo hace muy bien para su segmento en concreto igual que yo al final me especializo en SEO para e-commerce no voy a competir contra todos los SEOs y porque al final la especialización también facilita mi operativa en llevarlo a vuestro caso entonces pero sí que es importante las estrategias de PR como consecuencia de la sumatoria de todas las estrategias y canales a nivel de marketing bueno de captación de tráfico puede ser redes sociales marketing en buscadores afiliados mail marketing display lo que sea ¿vale? entonces esto hay una correlación ¿vale? y esto lo vemos en Google Trends y aquí os voy a hacer un filón que por eso aún me cojo de los datos siempre y obviamente de la experiencia que coches.net es de las marcas más buscadas obviamente hay una correlación ¿vale? y también esto lo vemos en las búsquedas y el tráfico que se llevan del sector porque se lo están llevando pero por otro lado si os fijáis en el amarillo es ClickCars pues ya os dejo una pista ¿vale? pero no porque trabajéis sino en el sentido de que esto lo podéis ver todos ¿vale? podéis entender todos el concepto de cómo se está trabajando toda la parte de PR para los diferentes players y con esta captura lo podéis ver ¿vale? perdonad que se me ha ido el HDMI a ver y esto ahora no puedo poner pausa porque no veo con el ratón un momento vale se me ha desconectado a ver y ahora se me ha ido la otra pantalla a ver ahora lo he vuelto a conectar vale creo que ya está hello perdón y esto ¿veis? el año que viene la idea es empezar a editar los vídeos ¿vale? este será uno de los últimos vídeos no editados y con el problema del HDMI que se me va vale entonces lo que estaba diciendo básicamente es esto la correlación que hay entre el trabajar la marca ¿vale? y las búsquedas que tienen los usuarios o no las búsquedas que realizan los usuarios aquí lo vemos coches.com es que incluso me desmonta un poco la gráfica ¿vale? pero aquí se ve ¿vale? y esto sería ClickCards el lila si no me equivoco era Autoscout que también están haciendo anuncios en televisión ¿vale? ClickCards que están haciendo anuncios en televisión y hacen mucho fiar ¿vale? sobre todo su fundador también lo trabaja muy bien y Autocasión que también tiene reconocimiento de marca vale entiendo que se ha entendido la idea de la parte de branding ok genial ¿qué más es importante sobre todo en estos sectores? lo mismo los concesionarios es complicado que os me han dicho a priori yo no os recomendaría haceros una aplicación pero la importancia el concepto de la recurrencia y esto se puede trabajar con el email marketing ¿vale? y esto también tiene un impacto en el reconocimiento de marca la generación de búsquedas entonces donde quiero llegar es que a través de estos principalmente los gustes clasificados y yo me identifico con ello coches.net ha facilitado el uso a través del móvil el hecho de que el usuario curiosee qué coches hay en el mercado ¿vale? sobre todo a nivel de segunda mano o busque información sobre ellos entonces yo soy lo primero que antes te ir a dormir no cada día pero sí lo típico ¿no? que te quieres cambiar el coche y vas mirando coches entonces yo lo que hago no voy a Google y busco ese modelo sino me voy a a coches.net y a través de coches.net de la app que va de coña ¿vale? y cada día lo están mejorando pues filtro utilizo los filtros entonces tiene un montón de retención además después de las notificaciones push y todas las mandangas que os dejo aquí lanzadas en un artículo de Emma Lensa ¿vale? que habla sobre el marketing en las apps ¿vale? lo cual aquí ya no me meto porque yo no soy un experto o después también si podríamos hablar de ASO que básicamente es el SEO para aparecer en los marketplace de Google y de Apple ¿vale? pero que tampoco entraré en eso entonces el tema de las apps en resumen si eres una web de clasificados poténcialo porque potencia la recurrencia y al final el usuario en mobile ya os digo al final si la experiencia es bueno el producto es bueno utilizará vuestra app con lo cual más negocio y esto se nota en el caso de coches.net después marketing en redes sociales lo mismo yo no tengo ni idea de redes sociales pero hablo en base a datos y cosas que veo de players que me gustan entonces lo que hablábamos de la especialización y sobre todo entraré en esto y lo voy a correlacionar con el SEO lo mismo si nos especializamos será mucho más fácil posicionar en un sector con tanta oferta y tanta competencia ¿vale? y competir con un tracoches.net es muy complicado ya por a nivel de tecnología a nivel de conocimientos de tiempo en el sector entre otras con lo cual si queremos competir aquí tenemos que especializarnos no hay más ¿vale? entonces obtener precios muy bajos de los coches y casi no ganar nada que esto sería otro tema es otra estrategia de negocio pero marketing y redes sociales que me voy por las ramas os enseño un caso que lo representa es Lcoches ¿vale? Lcoches es una cuenta de Instagram que básicamente ponen coches de segunda mano para usuarios que para usuarios para usuarios que son ya lo veis vehículos de ocasión para gente joven financiación a medida a garantía en todo el país envío a domicilio teléfono whatsapp ¿vale? entonces ¿dónde quiero llegar? esta gente tiene muy claro su buyer persona segmento especialización sobre un segmento que es para el primer coche de unas personas ya me gustaría a mí que mi primer coche fuera un post amarillo bueno no muy llamativo o un Cupra TK que este sí que está chulo entonces el tema aquí básicamente o el concepto que tenéis que entender es que si tenéis un buyer persona muy identificado será mucho más fácil establecer vuestra estrategia de marketing ¿vale? porque por ejemplo si me voy a ver persona pues es gente joven entiendo que tengo que estar en Instagram y en TikTok porque es donde están hay datos sobre esto la comunicación básicamente es hey tengo este nuevo vehículo y mirad lo están petando y es un concesionario pequeñito de aquí al lado ¿vale? no diré que es pequeñito porque no lo sé ¿vale? ahora puede que me maten pero donde quiero llegar es que a través de las redes sociales captan tráfico principalmente y mirad que web tienen ¿vale? en este caso el SEO de esta web no está muy allí ya veis también la web que no está ni bien bueno se me desmaqueta aquí tienen el WhatsApp ahora se me va el HDMI vale todo fatal entonces bueno miradlo ¿vale? entonces elige tu coche financiación bueno no entraremos en la parte de SEO de esta web porque no me lo he preparado pero esta web obviamente si trabajas en el SEO y la parte de Google Ads se sumaría a su estrategia de redes sociales obviamente enfocada a su buyer persona los contenidos del blog los vídeos de YouTube todo enfocado a su buyer persona pues cómo comprar tu primer coche todo esto ¿vale? papeleo todas las historias que tiene la persona cuando se compra por primera vez un coche ¿vale? entonces esto es interesante después el email marketing que ya lo hemos hablado pero en resumen la parte de email marketing interesante para trabajar en un concesionario ¿vale? lo mismo seguimos con la especialización ¿vale? y por cierto es que he visto muchos casos de tanto de ya no solo para gente joven sino especialización en coches 4x4 especialización en deportivos aquí al lado y estoy aquí en Girona ahí está el concesionario de Decken que los que si no lo conoceréis que tiene unos cochazos tiene Ferraris Jaguars pero es una especialización pero después lo puedes hacer también por marcas pues solo vender Audis que esto al final es lo que hace el grupo Volkswagen ¿no? obviamente pues todo el vertical de sus propias marcas ¿vale? pero donde quiero llegar es que a la hora de comunicar si tenemos un segmento claro y esto lo podemos trasladar a camiones tractores autocaravanas será mucho más fácil el escoger el eje de comunicación y ejecutarlo que después de refilón cogemos a otras personas genial porque puede que si posicionamos este Seatroteca con esta foto en coches.net porque al final es una web de clasificados pues puede que esta gente pues venda este coche a una persona de 50 años y no pasa nada pero como mínimo tener un eje de comunicación es mucho más fácil ¿vale? es una os va a simplificar muchísima vida ¿vale? email marketing más de lo mismo básicamente es la excusa de comunicar de forma directa algo interesante a un cliente fuera spam ¿vale? fuera tema te vendo o lo que sea es como cuando vas por la calle y te viene alguien de un restaurante ¿quieres comer aquí? pues no ahora sí que no ¿vale? pues es lo mismo entonces ¿para qué sirve todo el email marketing en este sector? aparte para buscar la recurrencia en la comunicación como hace muy bien coches.net pues por ejemplo ¿quieres tener una lista de favoritos? date de alta y cuando baje de precio de precio de precio te aviso o cuando se haya vendido te aviso ¿vale? o cuando entre coches nuevos de esa misma marca o ese modelo te aviso contacto contacto con el anunciante lo mismo otra captación de lead ¿vale? para tener el correo pero lo mismo después te puedo hacer remark bueno correos relacionados con este vehículo ¿vale? esto es un ejemplo obviamente no me voy a comprar este coche ojalá pero aún no pero básicamente es un tema de hablar en el sentido de que captamos el usuario después le hacemos remarketing sobre noticias sobre información que le es útil pues si sabemos que le interesa este modelo de este vehículo cada vez que entre un modelo a nuestra base de datos le enviamos ¿vale? todo esto es una comunicación y hay gente especializada en esto ¿vale? yo no lo soy pero es muy interesante trabajar esto y es útil para el usuario y ahora y aquí para acabar la estrategia de captación de tráfico visibilidad para concesionarios o web de clasificados para el sector automovilístico marketing en buscadores que esto sí que es mi campo y me dedico cada día a ello y me encanta básicamente obviamente he cogido este sector porque depende ojo la gran parte del tráfico viene de aquí con lo cual obviamente por esto hago este vídeo entonces aquí os dejaré enlazado ¿vale? en este enlace TAC automoción donde tengo todos los casos tanto de clientes como casos prácticos que utilizo para explicar la teoría y la práctica ¿vale? los tendréis aquí tanto bueno aquí los tenéis todos ¿vale? y curiosear ¿vale? esto lo voy a cerrar aquí y sí que me voy entonces primero de todo cuando llega un proyecto a la agencia y tenemos que trabajar sobre todo la parte de visibilidad en Google es fundamental trabajar la parte de Google Ads ¿vale? es decir si no se está trabajando Google Ads se tendrá que trabajar porque Google Ads antes de invertir en el SEO prefiero invertir en Google Ads porque al corto plazo validamos que la web genere negocio es decir en una web de concesionarios genere leads o venda coches ¿vale? porque a día de hoy ya hay webs que son e-commerce y venden coches obviamente ya sabéis algunas cuáles son entonces primero Google Ads y hacerlo muy bien en Google Ads y el objetivo del SEO es reducir el coste de venta sobre las palabras claves que ya estamos generando en Google Ads porque principalmente en el sector bueno lo que es el vertical de los concesionarios solo podemos trabajar la parte de Google Ads a través de campañas de búsqueda no hay Google Shopping para coches aún a día de hoy ¿vale? con lo cual principalmente es búsqueda y remarketing con display y obviamente la parte de YouTube ¿vale? que después hacemos algo de también incluso local que esto es interesante este eje de SEO local o marketing de buscadores para negocios locales aquí hay un filón ¿vale? especialización por zona o si tú eres un concesionario en Girona aquí hay un filón también a trabajar ¿vale? sobre todo esto es un tema si estás en Girona y quieres mejorar tu visibilidad contactame ¿vale? ahí tenía que haber el spam por otro lado obviamente es lo que os digo ¿vale? es decir al final campañas de búsqueda es la base obviamente después trabajamos toda la parte de remarketing por feeds de productos se puede hacer bastantes cosillas ¿vale? y obviamente después el SEO y el SEO siempre en este tipo de negocios lo trabajaremos sobre especialización en vertical es decir si tú me dices vamos a poner un ejemplo real imaginaros que Dekel que está aquí a mi lado es un spoiler algún día lo voy a ir a ver y te hago SEO y lo grabamos y a cambio te reduzco el fil por ejemplo y me dice vale yo me quiero especializar en Porsche clásicos importados de Alemania por decir algo ¿vale? o todos los verticales del Porsche y los clásicos porque vendo Porsche clásicos o coches clásicos deportivos clásicos toma keyword y está especializado en esto pues básicamente trabajaríamos en foco a estas keywords a este buyer persona que quiere coches deportivos clásicos y obviamente para la zona de Cataluña pero también para España o incluso para Francia porque estamos muy cerca de Francia entonces podríamos abrir el mercado español y francés para el vertical de coches clásicos deportivos de Porsche pero después podríamos coger otras marcas como Ferrari Aston Martin Jaguar etc. y estos serían verticales de negocio por los cuales trabajaríamos en la parte del marketing de buscadores con Google Ads y trabajaríamos con SEO como lo hemos visto en esos cuatro casos que ya os he enseñado y lo he hecho bueno lo podéis ver en todo el canal ¿vale? y ahora también lo veremos en el caso práctico de automoción entonces trabajar sobre palabras clave de cola larga de long tail ¿vale? como os he dicho pues voy a voy a SEAT aquí tengo el ejemplo de SEAT León FR marca más versión versión 1 o versión 2 porque León es una versión FR es una versión dentro del León y mirar mirar esta long tail ¿vale? y obviamente segunda mano que podría ser kilómetro cero o nuevo con lo cual vemos las cosas que tiene aquí hay negocio y mirar cuánta gente está das auto autogiro hey car coches net ¿vale? es decir y es una long tail pero lo mismo vamos a hacer el ejemplo de deportivos ¿vale? deportivo clásico segunda mano ¿vale? pues esto mirad kata wiki auto ocasión coches net hey car y aquí están mil anuncios pues están mil anuncios mil anuncios que es grupa de vinta mil anuncios mil anuncios coches net aquí hay un filón ¿vale? motor flash anuncios de coches clásicos segunda mano nuevo deportivo segunda mano que serán preciados clásicos deportivos ¿vale? entonces aquí hay un filón para trabajarlo ¿de acuerdo? pues obviamente deberíamos hacer un estudio de palabras clave porque me extraña que tenga cero ¿vale? ya os digo yo que seguro que tienen más búsquedas ok entonces en el siguiente vídeo ¿qué vamos a ver? primero de todo espero que haya sido de utilidad esta primera fase del vídeo creo espero no haya 30 minutillos como siempre estoy dentro de la línea espero que haya sido de utilidad que hayáis tenido ideas que entréis en este artículo que miréis los datos indiquéis vosotros tengáis vuestra opinión pero sobre todo si estáis dentro del sector automovilístico hayáis cogido las buenas prácticas que lo veremos en los próximos vídeos también sobre todo a partir de ahora lo que vamos a ver será cómo trabaja el SEO autoocasión ¿vale? las buenas prácticas y por qué han crecido tanto y obviamente cómo se puede trasladar incluso también a otros sectores entraremos en bueno la importancia de las palabras clave informativas que es gran parte de los keywords que están posicionando y es lo que les aporta más tráfico ya lo veis aquí en esta captura entraremos en el porqué entraremos en en cómo trabajar el SEO para un blog ¿vale? que si no me equivoco veis esto de aquí esto está preparado para que yo haga un enlacito a un artículo donde básicamente ir a trabajar el SEO para YouTube y para Google de cómo trabajar el blog de un e-commerce esto si vais a Google veréis que sale en las webs de YouTube bueno me estoy liando pero esto lo tengo que hacer para el viernes y después obviamente pues por último esto será el tercer vídeo que obviamente os he hablado de toda la teoría pero os voy a enseñar un caso real de un cliente ¿vale? donde estábamos en 12.000 hace un año 12.000 clics y ahora estamos en 22.000 ¿vale? esto es el primer año de trabajo primero crecemos en impresiones hemos crecido en impresiones y poco a poco vamos posicionando ¿vale? entonces por esta razón hemos aumentado clics pero es que lo gordo viene ahora porque ya estamos en primera página segunda página y ahora el tema es que todas estas keywords empiecen a estar dentro del top 5 top 1 ¿vale? como consecuencia aún tendremos más clics y como consecuencia pues obtendremos más negocio ¿vale? y aquí os dejo los casos de éxito que sea el tercer vídeo y aquí algunos tips que os dejo ahora pero que iré añadiendo más a lo largo de los dos siguientes vídeos que van a ir saliendo que básicamente es realiza acciones de PR ¿vale? en tu localidad o muy enfocadas a tu segmento de mercado como ya hemos dicho aprovecha todas las webs de clasificados para poner las fotos de tu coche con tu marca muy importante ¿vale? flexicar lo hace muy bien fijaros lo hace muy bien en coches.net por ejemplo pues ponen flexicar ahí se ven las fotos ¿vale? lo hacen bastante chulo trabajarse por versiones versiones de vehículos que tengas más en stock y que sean recurrentes en definitiva especialízate enfócate a tu nicho en base a tipología de producto y obviamente de buyer persona sea activo en redes sociales sobre todo el tema de Instagram funciona muy bien las historias lo mismo no soy experto en redes sociales sino que me fijo con los expertos ¿vale? aquí molaría que haga un experto en la sala que me avise que podríamos hacer como un podcast o algo que también estoy pensando de cada año que viene o un vídeo en modo entrevista de YouTube que después utilizaríamos para podcast para hablar sobre este tema ¿vale? las redes sociales en este vertical y después obviamente pues fíjate las webs grandes ¿vale? tener en cuenta sobre todo el SEO técnico es decir si tu web va a ser un agujo de clasificados o tienes o eres un grupo de marcas y tienes un agujo muy grande el SEO técnico es fundamental ¿vale? porque si no ahí no rastrean y se indexa nada ¿vale? los que seáis más técnico me habréis entendido y nada lo de siempre os dejo aquí el enlace del curso gratis de SEO para e-commerce y nos vemos en el próximo vídeo espero que haya sido de utilidad chao